Y ahora mismo os lo voy a enseñar del 1 hasta el nivel 100 Muy buenas chavales, bienvenidos de más a un nuevo Gambling Live Estamos aquí en ARC Mobile En esta ocasión chicos estamos en el servidor cheto En el cual os dije que estaba, bueno de hecho voy a quitar esto, ok Estoy en el servidor cheto que me hice, vale ya sabéis que se pueden guardar 3 servidores Si no lo sabes pues tienes un vídeo en el canal que lo explico perfectamente Y cualquier duda pues lo puedes dejar como siempre abajo en los comentarios Entonces chicos lo primero de todo muchas gracias a todos los que habéis estado viendo estos vídeos De mientras he estado fuera, ya estoy aquí otra vez en casa Y ya queda menos para el college, instituto y todo esto, todos lo sabemos Pero bueno, así que vamos a disfrutar a tope lo que nos queda estos días, verdad Así que nada, primero de todo deciros chicos que en este servidor no lo voy a hacer vídeos, una serie ni nada Va a ser un servidor de chetarse con el God Console y probar cosas diferentes Lo primero de todo que quiero comentar es que las cuevas, perdón, no puedes usar el God Console ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una cueva lo que pasa es que se te abre un nuevo objetivo Una nueva misión y no la puedes quitar, ¿qué es esa misión? Esa misión es ir al artefacto, entonces si quieres ir a por artefacto O sea si entras a una cueva te pondrá que tienes que ir a por artefacto o como misión Y no la puedes cancelar si no me equivoco Así que como no la puedes cancelar de mientras está una misión activa No vas a poder usar el God Console Con lo cual no puedes entrar a una cueva siendo inmortal, etc, etc, etc Lógicamente si te puedes chetar un montón, puedes ir ahí con el lanzagranadas o cualquier cosa Y también mola mucho, ya lo probaré en algún vídeo, no os preocupéis Luego también probaré cosas bastante interesantes que iré viendo por ahí Si tenéis alguna recomendación que queréis que pruebe con el God Console en este servidor chetado me lo decís, ¿vale? Como veis estoy a nivel 100 y que es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, seguramente lo hayáis deducido por el título Que bueno, no es muy difícil deducirlo, no os penséis aquí que sois Sherlock Holmes, ni mucho menos Así que, así que nada chicos, vamos a hablar un poquito del tema de enagramas Porque mucha gente siempre me está preguntando cuando se desbloquea tal cosa, cuando se desbloquea lo otro, cuando se desbloquea aquello Pues en este vídeo lo vamos a tener todo ¿Por qué lo tengo todo? Pues aparte de porque estoy a nivel 100 porque tengo el God Console Y simplemente dándole al último botón, learn enagramas, pues aprendo todos los enagramas Así que todos los tengo, todos los tengo ahí Y ahora mismo os lo voy a enseñar del 1 hasta el nivel 100 Esto, bueno, del 1, del nivel 2 hasta el nivel 100 El nivel 1, lógicamente no hay nada Vale, entonces, esto también es importante porque muchos me preguntáis siempre ¿Por qué a mí no me aparecen más enagramas? Pues que cuando tú estás, por ejemplo, en nivel 5, solo te aparecen un par de enagramas más Es decir, a lo mejor hasta el 12, ahora me lo inventaré, no me acuerdo A lo mejor solo te apetece hasta el 12 y ya no puedes tirar para abajo Pero a medida que vas avanzando en un nivel, pues sí que vas pudiendo avanzar más para abajo Vale, o sea, no sé si me he acabado de explicar Pero bueno, es algo que yo creo que ya mucha gente sabe y la gran mayoría Pero yo igualmente prefiero recalcar, prefiero explicar un poquito mejor Por si alguien tiene alguna duda y nada, pues que se libre de ella Entonces vamos a ir hasta abajo del todo Como podéis ver, puedo bajar a tope, vale Y vamos a explicar un poquito, pues, todas las cosas porque si me estáis preguntando Lo primero, los primeros niveles, yo creo que es lo típico Todo el mundo siempre llega a estos niveles, es algo fácil Y no creo que deba explicar muchas cosas Así que vamos a ir tirando Más o menos por aquí, está algo en power, lo típico Sí que es cierto que hay gente que me pregunta cuándo se puede hacer la barca Pues mira, por ahí está Luego aquí tenemos las construcciones de, bueno, para hacer el agua En plan, bueno, que yo nada se utiliza en mi fucking vida Algún día las haré Cuando, a ver si salen los PVX que tienen que salir este mes, chicos Al igual que la actualización de con el J7 Prime Y el otro móvil que ahora no me acuerdo cuál era Siempre se me olvida, pero bueno, no lo quiero decir Porque a ver si me voy a equivocar Y hay gente, pues, que no sé Que me va a decir algo en los comentarios Luego aquí tenemos la montura del rapto, etcétera Si queréis, puedo mostrar todas las monturas luego, ¿vale? Realmente no es difícil Una cosa también a decir es que si hay gente que no lo sabe Si nos aparecen las cosas todas aquí en crafting, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, le das a shawl y nos aparece todo lo que queréis Pues lo mejor es quitarlo y ir buscando cosita a cosita, ¿vale? Es bastante más cómodo a la larga Así que yo lo recomiendo cuando ya tenéis muchas cosas desbloqueadas en los enagramas, ¿vale? Lógicamente no se puede desbloquear todo en los enagramas Si estás en un servidor online y tal O si estás en single player y no tienes el God Console Porque creo que con todos los puntos que puedes alcanzar, ¿vale? Igualmente con todos los puntos no puedes desbloquear todas las cosas Así que la única posibilidad de desbloquear todo es esto Con el God Console Que no es ningún hack, que a veces en los comentarios me lo decís No es ningún hack, es el modo creativo, el modo dios Que solo se puede usar en el single player, ¿vale? Y que lógicamente vale dinero Entonces, vamos a continuar por aquí Aquí están las sencillas cosas Aquí está el horno este para hacer el metal Fechas tranquilizantes también es algo que bastante gente pregunta Para aquellas al 22 Las monturas las podéis ir viendo Luego igualmente le metemos un repaso, ¿vale? Pongo todas las monturas que hay y ya está Mira, aquí está la del Procoptodon No sé si lo he pronunciado bien Aquí está la armadura esta para la nieve, chicos Luego continuamos hasta aquí el... Bueno, yo creo que a estos niveles todo el mundo ha llegado Lo más importante va a ser luego al final Si no me equivoco Poca gente ha llegado al nivel 100 No conozco a nadie que haya llegado al nivel 100 Sí que hay gente que ha llegado al 90 y pico Pero a 100 todavía no A ver si en el PVX o en el server privado cuando estén Llego a un nivel parecido Estaría muy guapo Aunque, bueno Yo creo que el nivel más alto que he llegado ha sido No sé si ha llegado al 50 o así Ahora no me acuerdo Bueno, no sé No, a 60 y pocos en single player Ha sido aquí Es verdad, es verdad Entonces Bueno, vamos a seguir por aquí Está la jarra de agua por aquí Bueno, la escala de piedra En fin, las cosas de piedra La torreta ballesta La ballista bot Bueno, sí Lo que se mete en la torreta ballesta Muy bien, like, like Soy un crack explicando estas cosas Lo sé Luego aquí está la espada de metal ¿Vale? Para aquel que se lo pregunte Algunas trampas La catapulta La puerta gigante Que siempre me equivoco Y cojo la otra Pero bueno Luego la del diplodocus Bueno, la montura del diplodocus La plataforma Para los árboles Chicos, para aquellos que siempre me dicen ¿Cómo puedo hacer una casa en los árboles? Pues con esta plataforma No te aparecerá en lo de crafteos aquí Sino te aparecerá en la de smithy ¿Vale? Que la smithy no lo he comentado Pero bueno Se desbloquea bastante antes Y eso es algo que Que creo que todo el mundo sabe Luego Aquí está la pistola Siempre aquí empezamos con armas Tal Pistolita Bueno, aquí está el cañón Que nunca lo he tenido La verdad Algún día lo probaré Ya que estamos en God Console Si queréis que pruebe algo Solo tenéis que comentármelo Y yo lo puedo probar ¿Vale? Luego aquí tenemos el rifle Tenemos aquí la mira y tal Sus municiones Cerveza Algún día quiero hacer cerveza No sé si me podré emborrachar En el armóvil No lo sé Luego aquí está la armadura chitin Ok, granadas Que nivel 38 Bastante importante Nivel 39 Pues tenemos el escudo de metal Luego aquí algunas Algunas rayitas también Aquí tenemos lógicamente la escopeta Luego hay cosas más chulas Que vamos a ir viendo ahora No os preocupéis Esto ya está Ya está todo el tema Este de vidrio ¿Vale? Pues aquí están por estos niveles Nivel 42 Nivel 44 Luego ya empezamos Nivel 45 Con todo lo que vendría a ser de metal Aquí está Esto Con esto de aquí Es para meterlo en la ballesta ¿Vale? Y os engancháis a los sitios Ahora no me acuerdo el nombre No me sale No sé el por qué Pero bueno, no me sale Si escucháis perros Vale, son de fuera Vale, yo no tengo perro Luego está el fabricator Nivel 48 Aquí tenemos los electrónicos Y el polímero Seguimos con cosas de metal El generador de electricidad Vale, lo tenemos aquí Que algún día explicaré un poquito Cómo va el tema del generador de electricidad Que nunca he llegado a hacerlo en un vídeo A ver si en el single player lo puedo hacer Aunque Bueno, sí para incubar O sea, tendré que hacerlo ¿Vale? No os preocupéis A lo mejor mañana en el directo Que hagamos de Arc Mobile Del single player Como estamos con lo del huevo fertilizado Pues habrá que intentar incubar al bebé Así que lo intentaremos hacer En un directo ¿Vale, chicos? Entonces Bueno, aquí tenemos todos Los cables de electricidad y demás La industria del grill Que no la he usado en mi vida Tampoco sirve mucho, creo Ok Vamos a continuar por aquí La puerta de dinosaurios de metal Que bueno, que sí Aquí ves Pues ahí está El GPS Esto es algo interesante Por ahí ya tenemos al nivel 52 Luego más accesorios para armas Vamos a continuar por aquí Esta No la he usado nunca La he usado una vez Pero tenía lo de los chetos activados Por decirlo así Y tampoco me servía de mucho Luego aquí empezamos con Cosas más avanzadas En plan pistola Y escopeta más avanzadas ¿Vale? La montura de tapejara Que muchos también me lo preguntáis Aquí ya la armadura de metal Que también muchos me lo preguntáis Y el rifle a nivel 58 Luego aquí está La plataforma de observadores de metal Por si, no sé Por si alguien quiere Luego está esto Que no lo he usado en mi vida Algún día lo probaré Si queréis que lo pregué Me lo decís Luego está aquí ya la nevera buena Por decirlo así Que esto va con electricidad Y el aire acondicionado Que lo veremos en el directo de mañana Así que no os preocupéis Luego aquí está la montura De los castores Más por aquí Dos tranquilizantes Nivel 62 Es un nivel bastante importante Por el tema de que está La montura del Argentavis Y los dos tranquilizantes Que también es algo Que muchos me lo preguntáis Luego tenemos por aquí El casco para mirar Que bueno Está muy chulo Porque cuando llegas Las cosas se ilumina Luego tenemos La industria grinder Que bueno No la he usado Creo que no la he usado nunca La probé el otro día Pero no me acuerdo Muy bien para qué sirvía Pero bueno Ahí está Nivel 64 Luego los T4 Ya los tenemos En nivel 65 Al igual que La plataforma de revivir Que es algo que también Muchos muchos me habéis preguntado Y está en nivel 65 Luego por aquí Esto no sé La verdad no lo he usado En mi vida No sé muy bien para qué va Aquí tenemos las torretas En nivel 68 La montura del Tericinosauros A nivel 69 La del Espina al 71 La del Rexal al 74 Y la del Quetzal al 76 Chicos Luego está La mira holográfica Por decirlo así Creo que es A nivel 77 La montura del Mosasaurio El arco compuesto Que es algo que también Quiero probar A ver si en la serie Estamos cerquita de ese nivel Si no me equivoco Así que cuando podamos Lo probaré Luego otra Industrial Forge Que bueno Creo que no sirve de mucho Pero bueno Ahí está A nivel 80 Luego la escuba Esto es interesante Por si algún día Queremos hacer submarinismo Y meternos en cubas submarinas Creo que es algo Que estaría muy guapo En el singleplayer Así que todavía Hay que dar un montón De cosas que hacer En la serie de singleplayer Así que no os preocupéis Luego tenemos aquí La plataforma del Bronto En la cual podéis Crearte una casa O alguna construcción encima Si no me equivoco Esto que no lo uso En mi vida La verdad Así que lo podemos probar Algún día Luego está aquí El Super Sniper Que está muy chulo Y muy tocho También lo podemos probar Si algún día queréis Podríamos incluso Había pensado en hacer Guerra de Dinosauros Dinosaurios ¿Vale? En este servidor Del God Consol Chetato También hará alguno Y luego Encerrar a ese Con otros ¿Vale? Y pues hacer que se peleen Así que si queréis Guerra de Dinosaurios Me lo podéis decir Abajo en los comentarios También Luego pues tenemos Por aquí Más monturas Si no me equivoco El Absolvent Substrate Que se utiliza Para algunas cosas Que ahora no me acuerdo Pero sí que Lo he visto antes Luego la máscara de gas Al 85 La visión nocturna Al 86 El lanzacobites Al 87 Industrial Que era Al 89 Las Feromonas Que bueno No sé si es lo mismo Que las Feromonas Que tenemos Para comprar con ambas La verdad no lo sé Creo que no Pero bueno No sé Por si hay ensayos De que van Pues abajo En los comentarios Lo voy a explicar ¿Vale? Nivel 90 Luego por aquí Más monturas Esto aquí Que es otro escudo Todavía mejor A nivel 92 La plataforma Que es la Para construir cosas Encima La mini Un torre Ok Esto aquí No sé para qué es Ok Llegamos a la montura De Giganotor Ah En el nivel 96 Que maldita locura Vale Creo que puede ser Para tamear Si no me equivoco Como los datos Tranquilizantes Pero aún no me acuerdo Muy bien Luego la plataforma De Ketch Al nivel 97 En el 98 Tenemos Esto de aquí Que bueno Imagino que Será más protector Que la armadura De metal Es lo típico Que ponen los Ahora no me acuerdo Como se llaman Tío Bueno no sé Da igual Está en el nivel 98 ¿Vale? Y luego tenemos Al nivel 99 La torre Que bueno Así que si queréis probarlo Pues lo podemos hacer Algún día Con el God Console Está chupado Y por último nivel 100 Tenemos la montura Bueno la montura La plataforma Del Titanosaurio Así que ahí lo tenemos Al último nivel Así que nada chicos Espero que cualquier duda Pues la hayáis resuelto ¿Vale? En el tema de enagramas Si vosotros ya lo tenéis El God Console Pues perfecto Ya lo sabréis Si no pues A lo mejor habéis llegado Ya a un nivel top de alto Y lo sabéis Pero bueno Este vídeo va orientado Sobre todo A esa gente que tiene sus dudas Y no sabe Que ni lo echas de tal cosa Así que nada Aquí lo tenéis ¿Vale? Cualquier vídeo Que queráis más Con el God Console Probando cualquier cosa de estas Me lo comentáis abajo En los comentarios Lógicamente También me lo podéis decir Si queréis lo de Hacer la guerra de dinosaurios Que también estaría muy chulo Que es algo que creo Que puede molar Y pues dad más cositas A Red Mobile Entonces Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Pues como siempre Va genial que dejéis vuestro like Que comentéis algo Aunque sea Un saludo urbano O un like urbano O comentadme que tal estáis Chicos Como os va vuestro día Cualquier cosa Y perdonadme si no Responde los comentarios Porque he estado fuera estos días Y ahora sí Pues me pondré a responder Todos vuestros comentarios Así que A lo mejor voy 6-7 días tarde Pero eso sí Os lo voy a responder Nada más que decir Si sois nuevos por el canal Pues os invito a que os suscribáis Si os gusta Os dais un paseíto Y ahora sí me despido Y espero veros mañana En el directo de Ark Así que Ahí nos vemos chicos Un placer como siempre Y hasta la próxima Adiós